¡Suscríbete! 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 Es como cuando fuimos... Silver, Andoni, vaya... Y yo al 100 montaditos... Y en vez de ponerme Iván... Me pusieron Iván... 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 Vale, el mundo se... El nivel 6, 7, 8, 9 y 10 G with... Nivel 6 Es parecido al primer nivel, ¿os acordáis? Pero... Mejor... No mejorado, sino distinto O sea, la ambientación es la misma... Un castillo medieval y tal... O sea, un mundo medieval... ¡Qué ostia me ha dado! Vale... He conseguido otro Aku Aku... Vale, aquí está la réplica de Merlin... Hay que darle dos veces... Para matarlo... Se convierte en rana... Las ranas de hecho... Cuando te matan las ranas... Te dan un beso... Y se convierten ellos en príncipes... Príncipes malos... Pero... Príncipes al final... ¡Hostia! Joder, estoy tonto hoy... No pasa... Tengo otra vida... 23 vidas... No pasa... No pasa... Entonces... Vamos a... Hay... Hay... Hay, Hay... 24 vidas... Y 25 vidas también... Ahora sí... Es que no os lo dije en el anterior episodio, creo Pero esas que cambian todo el rato Si esperas mucho se convierte en una caja de hierro Y no las puedes matar De hierro creo que eran Bueno, matar, no habéis entendido lo que quiero decir ¡Oh! Ah, si matas de un solo golpe a más de dos enemigos Te dan una manzana Por cada enemigo eliminado Sin contar con el primero Las gallinas no se pueden ¿La he matado? No, no se pueden matar Y no, no llaman a sus A sus, ¿cómo se llama? A sus hermanas nazis Para matarte Como en The Legend of Zelda Quita bicho Ahora os imagináis que viene Peta a denunciarme No, es que estás matando animales What a irony Ah, pues sí Se ha destruido la caja roja La TNT Coño, ¿qué haces, monstruo? Cuántas manzanas Fruta gumpa Nunca he sabido si son manzanas Bueno, yo las he llamado siempre manzanas A la fruta gumpa Pero nunca he sabido si son manzanas Melocotones o queso Yo siempre las he considerado manzanas Ah, vale Ya sé que nivel es este El nivel bonus es este Si lo hago a la primera Quedo de puta madre Y no me refiero a esto, obviamente Mierda Oye Bueno, si lo hago a la primera Quedo de puta madre Madre mía Que pro estoy hecho Puto amo Me podéis llamar La cosa es que esto No es de lo peor No es de lo más difícil Del juego Pero bueno Necesito alimentar mi ego 27 viditas Que tengo 84 Me queda poquito Hola cabrita Hola Joputa Vale Cristal y gema gris Conseguidos Todo ha salido a pedir El millhouse El nivel 7 Vale Aquí podemos conseguir La gema Amarilla Perdón Pero desde otra entrada No la conseguimos Desde esta entrada Ya veréis por qué os digo Desde otra entrada De hecho creo que al pasar Podemos Al pasar por este Por este nivel Podemos verla A lo lejos Si no recuerdo mal Bueno Este nivel Mezcla En tornos De En tres dimensiones Y dos dimensiones Como podéis apreciar Que A eso es lo mejor Lo mejor solución Es matarlos así Porque hay que darle También dos vejes Y si los matamos así Los matamos Definitivamente O sea De un solo golpe Quiero decir Que manos Tienen las camas Elásticas Tío Ya sabido que ahí Había una caja Ahí Uy No sé Para qué sirve Heir por ahí Pero bueno El cristal Púrpura Y el nivel Bonus Luego hay Otras Zonas Especiales Que son Plataformas Marcadas 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 Con una Calavera A las que Solo puedes llegar Si no mueres En torn nivel Ah Que calculo mal Tiempo Hay que activar Esta Activamos Esta Las de hierro No cuentan Para El total De cajas Porque no se pueden destruir Principalmente 32 Cajas Heridas No 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 Buena Nos olvidamos Del aladín Este Perfecto me ha salido Mierda ¿Veis ahí a la gema verde? ¿La veis, no? O a María, no sé lo que es Vale, esa se consigue entrando desde otra parte del nivel No, por aquí arriba no Ya lo intenté en su día ¿Cómo has entrado a esa otra parte del nivel? Con las reliquias Consiguiendo reliquias Vale Y obviamente esa gema amarilla nos hace falta más adelante Nos hará falta más adelante Para... ¿Cómo se dice? Para ir a otra... A una parte secreta de otro nivel Si no recuerdo mal Vale Hog Rai Vale, y este ya es un poco más dificilillo Son carreras Como ya os dije en el anterior episodio O en este fue Vale Aquí el cristal rosa no te lo encuentras Aquí para conseguir el cristal rosa Tienes que ganar La carrera Para la gema gris Pues lo de siempre Puedo rompirlos Yo normalmente primero hago lo de las cajas Pues el gasto Y así luego ya me centro en ganar Lo cual no quiere decir que si puedo coger todas las cajas y ganar Pues... Mejor, ¿sabes? Como por ejemplo Ahora ya tengo todas las cajas Si te chocas de lleno contra los coches de policía Ten por seguro que te van a adelantar Pues lo he conseguido He conseguido las dos coches He ido ahí a rebufo Y... Y he adelantado Soy un maestro Soy un maestro de las carreras Lo que pasa es que todavía no lo sabéis No, estoy malísimo los juegos de carreras Salvo en los Mario Kart y en los Crash Team Racing Y juegos del estilo de Beacon Racing y esas cosas En el resto de juegos de carreras Los más realistas por así decirlo Gran Turismo, Forza Y ese tipo de juegos soy malísimo Vamos a intentar sacarnos la reliquia Lo que no recuerdo es que si para sacarme la reliquia tenía que ganar Creo que no hacía falta Por qué caso vamos a intentarlo 45 segundos me ponía, ¿no? Pobenga Ese Pobenga sonó muy pro, ¿no? Vale, nada más lejos de la realidad No lo sabía No, 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 no No, no, no No, no, stop El juego Está que el juego ¿ 쓰고? орítame Colombia Que per Depending El juego El juego Lo hetero El mundo extra es el de las reliquias El que se consigue El que se desbloquea consiguiendo reliquias ¡Uy, de oro! ¡Qué guay, ¿no? Ya veréis lo que quiero decir Me pica el pie, tío O sea, la pierna Creo que para conseguir la gema amarilla Que os he dicho antes Necesitábamos 10 reliquias Si no recuerdo mal Cualquier 5 reliquias Bueno, ahora lo miraremos Y ahora, si no recuerdo mal Efectivamente Con 5 reliquias nos montamos aquí Y vamos al mundo 6, entre comillas Este sería el mundo 6 Nivel 26, 27, 28, 29 y 30 Y aquí no hay cristales ¿Veis? Ahí es para conseguir la gema verde-amarilla No es lo que es Amarilla, amarilla Requiere 10 reliquias para entrar 28 ¡Ah! Esto, esto, esto es el complicado Joder, esto es más complicado Este es el que os he dicho De la carrera difícil Cuando vayamos Entenderéis por qué Future Frenzy 20 reliquias Y aquí necesitamos Las 25 reliquias Este será el último mundo Que hagamos No os preocupéis En principio vamos a Al mundo 2 A terminar el mundo 2 Tom Time Tiempo de tumbas O algo así, ¿no? Tom es tumba ¿Qué pasa, colegas? Soy Dingodil Uca, uca y córtex Me pidieron que les llevase Los cristales en la edad de hielo Dadme la mercancía Y aguacar a Dala Si no queréis que os caliente Me encanta este personaje Es que es de Es de mis favoritos De la saga, tío ¡Ay! Pues no sabías Que eras del mismo México ¡Ándale! Es mexicano Es que siempre me ha hecho Me ha hecho muchísima gracia Que un Que Dingodil Fuese mexicano No lo sé por qué Pero siempre me ha hecho gracia No sabía que eras Del mismo México Como yo ¡Ole! 360 Madre mía 360 no escupe No escupe Vale, aquí muy fácil Si pasamos por las letras Si es un normal Eh Repito Para no quedar mal Si pasamos por las letras Las plataformas no se caen Crass He dicho que saltes ¿Vas a hacerme quedar mal? Hijo puta Pues nada Si pasamos por las arañas Se cae El problema es la segunda La segunda gema gris ¿Cómo se conseguía en este nivel La segunda gema gris? Mierda Perfecto 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 Las dos vidas que he perdido Las reconsigo Ahora O sea Ya sé cómo se va a llamar Este capítulo Dingo deal El mexicano La madre que lo parió Es que tenía que haber Esperado Eso me pasa por Por querer la kill Va Luego cuando consigo más cosas La super zapatilla El doble salto Y todo eso Puedo pasar esa zona Por ejemplo Sin activar Ahí Hijo puta Sin activar la plataforma Saltas dos veces Con el Los múltiples giros Giras en el aire Y planear Eh Hostia El círculo No me ha funcionado Aquí había dos puertas Se abre una Y ahora se abre la otra Vale Necesito la gema morada Me parece que No voy a poder conseguir Todas las Todas las ¿Cómo se llama? Las cajas En esta parte Creo eh O sea En este nivel Creo que no voy a poder conseguir Todas las cajas Ni de Blas Ni de Blas No No Puta Por grilly Tío Que soy demasiado Grilly Voy de pro Y no tengo ni puta idea Joder Cuanto la cabeza Por puta No 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 se puede conseguir Todas las cajas Si no activas Iba a ir Pero no 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 Si no activas Si no tienes la gema morada Y vas por el otro lado Lo que más me fastidia Es que no se conservan Las cajas Y las tienes que volver a coger Otra vez todas Pero bueno Eso también en parte es bueno Mirad Si consigues solo el cristal No baila Midnight run Carrera Medianoche Diría yo Que se la traduce Os dije que El tigre Se llamaba Pura ¿Verdad? Juevete Hay muchos Sinorris Aquí Faltan chinos Mierda La cagué Bueno Ha recuperado la vida Total Tengo 37 vidas No me importa perder algunas Por conseguir todas las cajas Y menos aún Si me dan más ¿Sabes? Quita bicho Perfecto Me ha salido Me hace gracia Porque te preguntas ¿Quién coño está sujetando los barriles? Y lo que más importante ¿Quién los lanza? Pues nadie Porque no hay nadie detrás Ah, hostia Ahí está Ese salto Aunque tú no le des a saltar Siempre lo salta O sea, siempre lo hace Lo que más gracia más Es que es un bebé Tigre Cuando sea mayor Vamos, lo que va a saltar Ese Pura Vaya O tigresa No lo sé Porque el nombre de pura A mí me Me parece que es de De chica Tengo cuarenta y un Cuarenta y una vidas Vale A por Dingo Dile O Dingo Dile Bueno Ya es suficiente Esos cristales Son míos ¡Ay carajo! ¡Ándale! Pingüín o Penta O Penta Penguin Ponemos guapos Que vamos de fiesta Ponemos guapos Que vamos de fiesta Esto es muy fácil Esquivar las bolitas de fuego Que te lancen Te quedas quieto Hasta que lance Mientras Abre una abertura En su guardia De cristales Te acercas Le das una hostia ¡Hola, Kugber! Y pues eso ¡Ostia! Me encanta Me encanta Como se alegra Cuando te mata Empieza a saltar ahí ¡Ay carajo! Me he encontrado una forma De salir, tío Madre mía Que cagadas estoy haciendo En esta partida Tío, aquí metido dentro Toma Acabo de descubrir esto Que conste Lo acabo de descubrir Que podía hacer esto Yo que llevo 20 años Jugando a Crash ¿Sabes? Y ya está Y así se derrota Dingo Dill El doble salto Lo acabo de descubrir Os lo prometo Os lo prometo No tenía ni puñetera idea He empezado a saltar así Como A ver que pasa ¿Sabes? Y ya está Dingo Dill derrotado Bueno, eso Un salto Un salto Y dos saltos No tiene más misterio Vamos a hacer este nivel En el contrarreloj Vaya Coco no tiene el doble salto Por razones más que obvias Me he olvidado Una caja No pasa nada Bueno, menos mal que En el contrarreloj No pierdes vida El Aku Aku Por si acaso Que no viene siempre Si no nos caemos Claro No sé por qué No sé por qué no he cogido La primera Pero bueno Ya voy a ser tontito No sé por qué No sé ni como he salvado eso A esos dos ¡Chinorris! Nada Que me matan estos hijos de putas Creo que estos niveles Acontecen en la gran muralla china Los dos que hemos hecho de Polar, o sea de pura Polar es el oso polar obviamente Por algo se llama Polar El oso polar que habéis visto al principio Pues ese En el primer capítulo Mierda Lo que no haces es porque cojones no esperaré hasta Hostia Como cuando Como cuando tu tigrecito se tropieza con una caña de bambú Y los pandas se enfadan Y te la provientan Bueno no, pero ¿Qué? Se habrá chocado justo con el borde Es que el tigre este es muy sensible Me encanta porque Coco va con su puto ordenador a todos los lados Hasta para montar en un tigre Se coge el ordenador Así puedo jugar a Minecraft Mientras Mientras el tigre lo hace todo Vosotros no lo estáis viendo Pero en realidad está jugando a Minecraft No, es que es mujer Puede hacer dos cosas a la vez ¿Cómo procrean los caballos? La verdad es que no lo sé En Minecraft Vaya, en el mundo real es bastante sencillo ¿Sabéis? Mira, lo voy a explicar Lo voy a explicar en la reproducción Ya que estudié biología Voy a aprovechar mis conocimientos para algo Veréis Papá Mete una semillita A mamá Y la empuja Con la polla ¡Ja, ja! Qué comentario más machista, ¿verdad? ¡Hala, venga! Fiesta Nacional ¡Mierda! ¡Joder! Por evitar el barren, tío Ya tiene que haber un Shinorris en medio, tío Qué pesado Me encanta como ha saltado en el aire, ¿sabes? O sea Perfecto Te lo habéis visto, tío Que ha saltado en el puto aire Pero bueno Tengo una reliquia de oro Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nos enteran en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra ¡Ser felices!